Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de The Clip Mode. Videos de moda. Y en este nuevo video les quería hablar sobre la videografía de Iga Sviertek, la tenista polaca. Así que espero que les guste este nuevo video. Comencemos. ¡Sigla! Iga Sviertek, nacido el 31 de mayo del 2001, es una tenista profesional polaca que ocupa la primera posición del ranking WTA. El 10 de octubre del 2020 se convirtió en la primera tenista polaca en ganar un título individual de Grand Slam de la historia después de coronarse campeona del torneo de Roland Garros en el 2020. Iga Sviertek tiene un total de 10 títulos que incluyen 3 Grand Slam, Roland Garros 2020 y 2022, y es la nueva y actual campeona del US Open, conseguido este 2022, ganándole a la tunecina Onshapiu 6-2, 7-6, 7-5 el sábado 10 de septiembre del 2022. Iga Sviertek comenzó a jugar regularmente en el WTA Tour en el 2019, el mismo año en que hizo su debut en el Tour. Entró al top 50 a los 18 años de edad, después de su primera aparición en una final de la WTA, y de haber llegado a cuarta ronda en el torneo de Roland Garros, donde fue vencida por Simona Jalep. Entró al top 10 del ranking WTA por primera vez el 17 de mayo del 2021, a los 19 años de edad, después de ganar el Máster de Roma en el 2021, venciendo en la final a la ex número 1 del mundo Carolina Piscova por doble 6-0 en 46 minutos. El 21 de marzo de 2022 alcanzó el número 2 del Mundol, luego de haber ganado el torneo de Qatar y el Masters de Masters de Indian Wells, los primeros WTA 1000 del año. Y es después, Ashley Barty tomaba la decisión de retirarse del tenis, por lo que John Tech solo necesitaba una victoria para tomar la posición número 1 del ranking mundial, la cual consiguió en el Masters de Miami. Y John Tech alcanzó por primera vez el número 1 del ranking el 4 de abril del 2022. El 7 de octubre del 2022, Egan John Tech le ganó a Cathy Mangali 6-4, 6-4, y pasaba a semifinales de los Trova Open. El 8 de octubre, Egan John Tech le ganó a Shekaterina Aleksandrova, 7-6, 7-5, 2-6, 6-4, y pasó a la final de los Trova Open 2022. Lamentablemente, John Tech perdió en la final ante Barbora Kresikova, 7-5, 6-7, 4-7, 3-6, el 9 de octubre del 2022, y digo lamentablemente porque me hice fanático de Egan John Tech, así que me hubiera gustado que ganara este torneo. El 8 de octubre del 2022, Egan John Tech, El 9 de octubre del 2022, Egan John Tech, El 9 de octubre del 2022, Egan John Tech, Y Egan John Tech juega este miércoles 12 de octubre, el torneo ATP de San Diego, así que esperemos a ver cómo le va, y le deseamos lo mejor, ver si puede ganar este campeonato, aunque ya tiene un montón, y creo que es una gran jugadora, y tiene un estilo bastante bueno y particular, y se podría o se está consagrando como María Yagapova, en mi opinión. Y bien amigos, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, y no se olviden de suscribirse a mi canal, y de activar la campanita de las publicaciones, que si me dan por primera vez, hago videos de comedia, entretenimiento y música, y no se olviden de dejarme un comentario de ahí abajo, de que les pareció este video, darle un like, compartirlo si así lo desean, y nos vemos dentro de muy poco, o en cualquier momento, lo que suceda primero, chau, hasta la próxima, bye. ¡Suscríbete al canal!